Desde mis amigas las palomas os vamos a contar en qué consiste la captura y sacrificio de palomas urbanas. En esta imagen vemos las mal denominadas aves plaga. Vamos a centrar la presentación en palomas, aunque todo lo que digamos es sensible a gavetas y cotorras, pues también sufren este tipo de maltrato. Sin embargo, las palomas llevan sufriéndolo más años y en más número. Antes de proseguir, queremos que os posicionéis. ¿De qué lado estáis? ¿Estáis del lado de las palomas según este tipo que han creado las autoridades? ¿O estáis libres de prejuicios? ¿Cómo vemos las palomas según las autoridades llenas de prejuicios y sin criterio? Nos van a venir a la mente conceptos de plaga, enfermedad, animales persiguidos y maltratados, que le van a los edificios e incluso se las denomina ratas con alas. ¿Cómo veremos a nuestras amigas las palomas sin estereotipos y sin prejuicios? Las vamos a ver como parte muy importante e integrante de nuestra fama urbana, aves de gran belleza y fuerza, con un fuerte instinto de paternidad, muy inteligentes, conocidos en su sentido de la orientación. Sabemos que han sido héroes de guerra, son el icono de la paz y que forman pareja vitalicia. Y como todos los animales, son poseedoras de derechos naturales, por lo cual no pueden ser el foco gratuito de maltrato por parte de la administración. Vamos a seguir desmontando mitos. Como sabéis, las palomas llevan en las ciudades desde el origen de las mismas. Encuentran en la ciudad tanto alimento como cobijo y por eso se instalan en ella. Vamos a desmontar el concepto de plaga, la destrucción de los monumentos y la transmisión de enfermedades. Comencemos con el concepto de plaga. La plaga es un término que se acuña para la aparición repentina y masiva de animales o plantas que causan daños catastróficos a nivel sanitario o económico. Por tanto, acuñar plaga a palomas o cotorros argentinas no es acertado. Sobre la destrucción de los monumentos, podemos decir, según los estudios científicos, que el 50% de su deterioro se debe a la acción humana, esto es, a los gases de escape de los coches y de calefacciones. El siguiente 20% se atribuye a la lluvia ácida y solo en el 30% restante encontramos factores biológicos como puedan ser los crementos de las aves o ciertas plantas como los murgos. Por tanto, afirmar que las palomas destruyen los monumentos no es correcto. Sí, podríamos bien generalizar que el principal factor de deterioro de edificios y monumentos es la propia acción humana. Sobre la zoonosis, las enfermedades que pueden ser transmitidas entre animales al hombre, encontramos que es mucho más probable la transmisión de enfermedades entre maíz y marivígero, como pueda ser un gato o un perro, al hombre o del propio hombre, que entre aves y mamíferos. Además, os retamos a que entréis en los informes que emite el Ministerio de Sanidad anualmente sobre zoonosis y encontréis un solo caso de enfermedades atribuibles a las palomas o en los propios informes de la Organización Mundial de la Salud y os retamos a que los busquéis porque no vais a encontrar ninguno. Por tanto, no podemos afirmar que las palomas transmiten enfermedades. Como todos los animales y seres vivos, las palomas padecen enfermedades. Los hombres también las padecen, los gatos, los cerdos, las cabras. Sin embargo, de ahí a transmitirlas, es decir, el riesgo real frente al riesgo percibido, es un mundo. Así que, por favor, nada de tener miedo de la transmisión de enfermedades por las palomas. Hemos aprendido que las palomas no son plaga, que no duran los monumentos, ni transmiten enfermedades. Así que no podemos consentir que ni los ayuntamientos ni la administración utilicen estos argumentos falaces como pretextos para la masacre. Pasemos a ver en qué consiste la captura y sacrificio de palomas urbanas. Esta es una imagen que podemos ver en todos los pueblos de España y en las ciudades dos o tres veces al año, en las plazas o parques. ¿Y cómo se capturan las palomas? El procedimiento es muy sencillo. Los operadores del ayuntamiento o de la empresa de control de plagas van a alimentarlas durante 10 o 15 días a la misma hora en el mismo punto y un buen día van a llevar sus redes automáticas, dispararlas y capturarlas. El ayuntamiento afirma que este método de captura no supone ningún estrés o daño para los animales. Yo en esta imagen solo puedo ver caras de angustia, miedo y probablemente bastante daño con el apilamiento que sufren. Y no solo van a morir estos animales sino que también va a haber daños colaterales ya que se separan parejas que sabemos que son de por vida y muchos pichones van a morir en el nido ya que se van a quedar sin sus padres. Pero ¿cuál es el destino de estas aves? Estas aves van a ser trasladadas al centro de protección animal para ser gaseadas. Si no, se van a donar para el tiro de pichón, para cetrería, para sueltas cinegéticas en cotos de caza o para su uso como presa viva en los centros de habitación de fauna silvestre. En todo caso, una muerte muy cruenta. Aparte de la captura mediante redes automáticas, una forma menos visible pero que se realiza en muchas azoteas de manera legal e ilegal es a través de las jaulas trampa, que solo supone poner unas jaulas con agua y comida donde las palomas pueden entrar pero no salir. Vamos a ver lo que supone esta captura en cifras, cuántos animales mueren. Se lleva realizando sistemáticamente en España durante los últimos 30 años a razón de 250.000 palomas al año. Esto supone un cuarto de millón de animales masacrados de esta manera como hemos visto. El caso más sonado es el de Barcelona, donde se viene capturando desde 1996 una media de 50.000 palomas al año y un dinero empleado en ello de 80.000 euros para la empresa de control de plagas, que en este caso es Columbo a Control. Este método se ha demostrado claramente ineficaz ya que la población de Barcelona no ha hecho más que aumentar. No podemos consentir que el Ayuntamiento siga justificando esta masacre basándose en excusas como el control de plagas, la transmisión de enfermedades y otras como hemos visto que son falsas. Simplemente se trata de un maltrato animal ilegal financiado con nuestros impuestos y avalado por la Administración. La única y pura realidad es que mucha gente vive de matar palomas. Nosotros llamamos esta batalla la Batalla 8.100, puesto que hay que luchar con 8.100 ayuntamientos a los que hay que convencer de que dejen de matar animales libres de manera ilegal con nuestros impuestos incurriendo un maltrato animal. Este es el perfecto ejemplo de por qué este país necesita una ley marco de protección animal. ¿Cómo no se puede dejar en manos del color político de un ayuntamiento o del técnico del ayuntamiento la decisión de si tiene que maltratar o no animales ese año? Bueno, pero ¿existe alguna solución ética para la gestión de la población de las aves urbanas? Pues sí, vamos a verla. En países civilizados como son Francia, Estados Unidos, Singapur, Italia, desde la década de los 90 llevan utilizando el pienso anticonceptivo para aves. Este pienso consigue controlar la población de palomas controlando la natalidad. Es una solución ética, puesto que no hace ningún daño a estas aves. Este pienso se administra mediante tolvas automáticas en azoteas o jardines. Tiene aval científico, esto es, que está científicamente probado. Hay censos y estudios desde 1997. Los resultados sobre la disminución de la población de palomas varían según los años de aplicación. Si lo administras un año, la media suele ser una disminución del 26% y hasta 8 años, un 86% de reducción en la población de palomas. En España, la segunda experiencia piloto con el pienso anticonceptivo comenzó en 2014. A finales de 2015 ya contábamos con 15 localidades aplicando este pienso con excelentes resultados. La mayoría de estas localidades están en Cataluña. En 2016, el Ayuntamiento de Valencia Capital se ha comprometido a comenzar a utilizarlo y cambiar la captura de palomas por este método ético. Sin embargo, no os dejemos engañar, puesto que si bien en Barcelona Capital hay tres distritos donde está aplicando este pienso, se está invirtiendo al año una media de unos 15.000 euros en pienso de conceptivo para palomas y, sin embargo, ya sabéis que los próximos dos años hay un contrato firmado y que no va a rescindir Ada Colau de matar 100.000 palomas por 180.000 euros. Por lo cual, tampoco tenemos que dejarnos engañar con un lavado de cara por parte de los ayuntamientos. Tiene que ser una aplicación real y en la que se elimine totalmente la captura de palomas. En todos ustedes hemos aprendido y debemos difundir que existe alternativa a la captura y masacre urbana que se llama pienso anticonceptivo para palomas. En España lo he visto que tiene una gran eficacia, que tiene un coste competitivo y a medio plazo incluso es más económico, que es eficaz, puesto que hemos visto que la captura es solo tirar el dinero, que disminuye a la población y, más importante, de una manera ética, sin matar animales. Además, está probado por Sanidad y Seguro para el Medio Ambiente y otras aves. Como método alternativo tenemos el palomar ecológico, un palomar donde podremos realizar el control poblacional mediante la retirada de huevos o sustitución por huevos falsos. Ni el pienso anticonceptivo ni los palomares ecológicos van a ser eficaces si no aplicamos otros métodos de control. Las comunidades de vecinos, junto con urbanismo, parques y jardines, tienen que cerrar los huecos de nitada. Este es un paso muy importante para que las palomas no críen la ciudad. También podemos introducir depredadores naturales como los halcones para que controlen de manera, nunca mejor dicho natural, la población de palomas. Hoy en día, como sabéis, las palomas dependen del área de control de vectores y plagas de los ayuntamientos. Tienen que pasar inmediatamente a la pidez del área de protección animal. Así podrán coordinarse urbanismo, parques y jardines y área de protección animal para realizar la gestión de palomas urbanas de nuestros pueblos y ciudades. Gracias por ver el video.